Tensión mecánica y estrés metabólico. Vale, ahora, por ejemplo, ¿qué es tensión mecánica? ¿Sabes lo que es? Es el estrés mecánico, o sea, mecánico físico, de movimiento, por así decirlo, o de carga sobre el músculo. Es decir, la tensión mecánica es la tensión a la que están sometidas las fibras cuando se contraen frente a una resistencia. Vosotros nunca lo habéis pensado, pero cuando tú con el bíceps lo que haces es extenderlo hacia abajo, unas células están, unas fibras musculares se están contrayendo a la vez que se están estirando para frenar esa bajada. Si os ponéis a pensar es una jodida, o sea, lo normal es que se contraigan para cortar, no que se contraigan para elongar. Va en contra de su movimiento natural, entonces eso produce una serie de roturas. Cuando los pesos son muy fuertes hay veces que simplemente la célula se rompe. Cuando friccionan entre ellas hay veces que tienen roces y eso provoca también rotura. O sea, todo lo que tenga que ver con roturas y demás, tensión mecánica, por así decirlo. Y tensión mecánica, si no recuerdo mal, creo que empieza a ocasionar hipertrofia. Creo que hay estudios que lo sitúan en el 40% de un RM, ya empieza a provocar hipertrofia. La mayoría de autores dicen que a partir del 60% y el rango que se considera mejor es el 70-80%. ¿Por qué? Porque si ya metemos más cantidad de carga, sería tan bajo el tiempo, bajo tensión, que no se provocaría estrés metabólico. Entonces, digamos que lo típico del 75% es para hacer 8 repeticiones al fallo. O sea, es lo típico de hipertrofia. 70 entre 10-12 y 80 entre 12-15. O sea, es la franja típica de eso. Luego, uniendo ambos, ¿vale? Estaría el tiempo bajo tensión, que hay gente que lo marca como otro requisito, pero en realidad es, digamos, la mezcla de ambos para que sea bueno. ¿Por qué? ¿Sabríais decirme por qué el músculo tiene que estar cierto tiempo bajo tensión? O sea, que no vale con un levantamiento máximo, que tiene que ser un tiempo X. No, esos son los sistemas de utilización energética para una cosa u otra, pero no el por qué tiene que estar en un periodo determinado. ¿Por? Entre comillas. No es como tal por dar el estímulo que sí, o sea, el resultado sería el estímulo para crecer. Es por la creación de residuos, de metabolitos, de material de desecho, que tiene que ver con el tiempo que estás contrayendo. Es decir, si tú solamente haces así, material de desecho ninguno. Lo primero es el desgaste del ATP, dura una repetición dos. Luego, el sistema que se llama de los fosfágenos, que es creatina con fósforo, que dura en torno a 8 o 10 segundos, que para mucha gente son las series normales, que no duran más de 8 o 10 segundos. Y luego, a partir de ahí ya sería el sistema glucolítico anaeróbico, ¿vale? Que es el que empieza a generar ácido láctico, que es esa sensación de que te empiezas a escocer el músculo, cada vez más, cada vez más, hasta que llega un momento que hay tanto ácido láctico local, se llama, que causa fatiga local y no puedes ya contraer más, ¿vale? Si el peso es muy grande, no hay esos residuos, porque haces tres y se acabó, ¿vale? Si el peso es muy pequeño, te tiras, se van alternando fibras con fibra, fibras con fibra, lo que significa que las fibras entre sí, aunque el músculo no está descansando, las fibras entre sí sí, porque se van turnando en la contracción, y te tiras un montón de tiempo y no llegas a generar residuos. Entonces tiene que ser algo intermedio, ¿vale? Por eso se dice que la carga en torno a 70-80 y el tiempo bajo tensión, lo ideal, entre comillas, son unos 40 segundos, aunque por la experiencia creo que es algo menos, unos 30-25, ¿vale? Que sería la mezcla entre cantidad de peso usado y tiempo que se está usando para generar el daño gordo, ¿vale? Por ejemplo, os pregunto, ¿a nivel de hipertrofia es lo mismo hacer 8 repeticiones a 5 segundos de descanso cada repetición, que son 40 segundos, que hacer 15 repeticiones a 2 segundos y medio? O sea, ¿a nivel de hipertrofia es lo mismo o no es lo mismo? Porque aquí hablamos siempre de repeticiones, pero luego hablamos de tiempo bajo tensión. Lo que importa es el tiempo, salvo una cosa, que ahora lo explicaré un poco más. Esto es desde la teoría, en la práctica en realidad no es así, pero en la teoría, ¿vale? Lo que pasa es que la teoría no siempre se hace con la práctica. Si tú haces, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, 8 repeticiones a 5 segundos es igual a 40, ¿vale? Y si haces el doble, vamos a ponerle 15 repeticiones, serían 2,5 segundos, serían, bueno, pues 42 segundos, 41 y pico, una cosa así. Prácticamente el tiempo bajo tensión es lo mismo. Lo único que aquí, en esta, esto lo voy a preguntar, ¿en cuál hay más tiempo de recorrido excéntrico? El recorrido excéntrico es el de elongamiento, ¿vale? O sea, la frenada, la bajada, que es el que se ha demostrado que produce más daño muscular, ¿vale? O sea, es el más eficiente a la hora de provocar roturas. Entonces, ¿en cuál hay más tiempo? Es lo mismo. Lo único que una ha sido en 12 veces y otra en 8, pero el tiempo de excéntrica ha sido el mismo. Una pregunta, Roberto, ¿la excéntrica no crea mayor desarrollo muscular, mayor rotura? Sí, pero sobre todo en tejido conectivo, sobre todo lo que es en tendones, las inserciones y demás. En lo que es el vientre muscular, o sea, sarcomérica, por eso digo que una cosa es la teoría y tal, lo que es sarcomérica no tanto, es más a nivel de tendones. Por eso se dice que para mejorar la fuerza los excéntricos son los mejores. Y el trabajo excéntrico es ponerte más peso de con el que puedes, hacer la bajada y que te ayuden en la subida, ¿vale? Pero como veis, este tipo de relaciones yo las he escuchado mucho, de mejor 8 repeticiones más lentas que 12 un poco más rápidas, ¿no? Es lo mismo. No hay diferencia. Es decir, un entrenamiento de 20 series en una hora no es lo mismo que ese entrenamiento de 20 series en 40 minutos. Pero, ¿cuál es el problema? Tiene más densidad el de 40, o sea, está más agrupado, es más denso. Lo que pasa es que el de 60 minutos has dejado más descanso, el de 40 has dejado menos descansos entre series. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? O sea, este tiene más densidad. Pero tiene otra diferencia que no se debe decirte que es mejor. Aquí más carga usada porque hay más descanso, aquí menos carga usada porque hay menos descanso. Entonces, tensión mecánica menor, tensión de estrés metabólico mayor, pero ¿cuál produce más crecimiento? Esto es lo único bueno que acaba 20 minutos antes y tienes 20 minutos más para hacer otras cosas. ¿Sabes? Eso en tiempos prudenciales. Ahora ya, si este mismo entrenamiento nos vamos a 60, 180, no, perdón, ya estás descansando 10 minutos entre series, ahí ya no hay nada ni de ácido láctico, ni, ¿sabes? O sea, si lo llevas ya a los extremos, entonces ya no te vale de nada. O sea, pero en periodos normales son maneras de provocar hipertrofia por mecanismos distintos, pero no sabría decirte cuál es más eficaz. Aquí aumenta la densidad, por lo tanto aumenta el estrés metabólico, pero disminuye el estrés mecánico. Siempre que aumenta uno, disminuye el otro. Lo que hay que hacer es buscar un punto medio, o no un punto medio, sino unas tablas que esté aquí y otras tablas que esté aquí, ¿sabes? Pero jugar con esos dos. Claro, jugar con esos dos, ¿vale? Bueno, pues a ver, mira, más cosas que provocan hipertrofia. Las hormonas, ¿vale? Las hormonas del cuerpo provocan hipertrofia. Hay algunas que su única función es provocar hipertrofia. Las hormonas, aunque parecen una gilipolle, sí que se puede fomentar ciertas cosas con el entrenamiento. Es decir, simplemente el tomar una bebida de hidratos mientras se entrena frena el cortisol, por poner un ejemplo, que es una hormona catabólica. El hecho de hacer entrenamientos que sean con mayor densidad, ¿vale? O sea, una mayor densidad provoca una mayor liberación de IGF-1. Por ejemplo, un mayor estrés mecánico provoca más liberación de testosterona. ¿Cuál es el problema? Que son cambios que no son muy palpables. O sea, es decir, a ver cómo deciros. Que los cambios hormonales que tú puedes provocar con el entrenamiento no son tan sustanciosos como, por ejemplo, el dopaje. O no son tan... Son cambios que se pueden producir, pero no producen unos cambios muy significativos. Es decir, entrenar ahora mismo sentadilla con 100 kilos a 6 repeticiones, o con 80 kilos a 12 repeticiones, la variación de testosterona va a ser prácticamente nula. Lo que pasa es que cuando se hacen estudios, una mínima variación ya la contabilizan, pero que sea representativa o no es otra historia. Luego, otro mecanismo de hipertrofia que he dicho antes es acentuar mucho la excéntrica. Utilizar un peso para la concéntrica y uno para la excéntrica, que es el trabajo excéntrico. Ese es el que más daño muscular produce, el que menos fatiga el sistema nervioso y con el que menos oxígeno se consume. No sé si os habéis dado cuenta que esas series casi no asfixian. Es decir, tú haces un cool de bíceps normal y acabas de asfixiar, pero tú haces uno excéntrico y no tienes ese agotamiento. Consume muy poca energía. Digamos, el músculo es muy eficiente en la excéntrica, no tanto en la concéntrica. Entonces es una manera de acentuarlo, pero necesitas ayuda y demás. Alguien o trabajo unilateral en máquina que tú te ayudas y luego bajas. Pero en general sí, alguien al lado. Hay otra forma de hacerlo, que es con un peso grande, tú haces la concéntrica trampeando y dejas caer de manera estricta. O sea, tú por ejemplo, subes en bíceps así y dejas caerlo muy estricto, pero conlleva ciertos riesgos. No sé si habéis visto que la gente que trabaja en atletismo para coger potencia hace bajadas, sprints en bajadas. Normalmente cuando llegan al final ya hay tres que se han lesionado y en el siguiente sprint hay otros tres que se han lesionado. O sea, es súper lesivo. Y con el tema de las pesas es muy lesivo en aquellos músculos que les obligas a una gran elongación. Es decir, bíceps no es muy lesivo. ¿Por qué? Porque de aquí ya no pasas. Y aquí el bíceps no está muy elongado. ¿Pestoral con aperturas? Sí, porque elongas muchísimo el pecho. O sea, luego ya hay ejercicios más lesivos que otro lado. Pero en general es muy lesivo. ¿Por qué es el sistema de Golgi, no? Sí. El sistema de Golgi es algo que está en los tendones. Es un sistema, sistema tendinoso de Golgi se llama, que cuando él percibe que el tendón va a ser dañado, que esa estructura va a ser dañada, va a ser lesionada, desactiva fibras musculares para que no hagas esa contracción. Claro. En gente muy entrenada el sistema de Golgi no funciona mucho. En gente muy entrenada se rompen los músculos. ¿Vale? Pues están tan acostumbrados a mover pesos grandes que lo que he dicho antes, el sistema nervioso no gestiona bien un gesto, empuja y se rompe el músculo. ¿Vale? Yo me rompí el cuadriceps este y el pecho este, por ejemplo. Y fue días de mucho estrés y tal, que baja, sube y se desgaza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!